La idea que tuvimos con este tipo de charlas viene a razón de un convenio que tenemos con ALEA, con la Asociación de Loterías Argentinas. Yo soy vicepresidente de la asociación y la asociación hizo un convenio con el Ministerio de Modernización. A través de este convenio están haciendo capacitaciones, jornadas y charlas por todo el país. Hemos decidido traer ahora acá a Tierra del Fuego la charla de lo que es comunicación gubernamental. En la comunicación gubernamental se entiende todo lo que es comunicaciones por redes, comunicación en línea a través de Facebook, Twitter, Instagram, que es todo lo que se está viendo hoy en día. ¿Quiénes están participando de esta charla? De esta charla participa tanto gobierno como municipalidad, gobierno provincial como gobierno municipal. Está abierta al público. La idea es dar un panorama general de cómo se hace la comunicación, porque se pueden hacer muchas cosas, pero si no comunicamos bien, la sociedad no se entera de las cosas que venimos realizando. Hoy hablaba yo en la apertura de que vemos, estamos viendo acá en Tierra del Fuego que tenemos como un ataque sistematizado por parte de medios nacionales a lo que es la industria foina. Y esto desde Tierra del Fuego tenemos que combatirlo a través de las redes, pienso yo. Y creo que tener este tipo de capacitaciones y que la gente pueda entender esta situación, nos sirve a todos en conjunto. ¿Quién está dictando esta charla? Es Nicolás de Miglio, es profesor de la universidad y viene por parte del Ministerio de Modernización de Nación. Gracias por ver el video.